Siempre sé la peli de esa actriz Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Ay, 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 ay Cogiste el arroz y escupiste pina Nunca serás nata y ni seré tu pina Puchi Dior, baby, te ves fina Qué pena que hacía falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En lo final pa' pasar la excusa Bala y copiarme de ella, bebé Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero pa' falla, vete Ese escobro yo se lo recete, sete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Y la tienes merecida Y la tienes merecida Y ponerte consentida Pero chica está Que te cree que eres dulce como Lollipop Dice que quieres fiesta Fuck, man ¿Qué tú crees? Salme a criar Solo maquineo, pero no Yo tengo una fila de buenas Así que están, bebé Quiere pretender y no les da Nunca travesuras, bebé No soy ni quicha Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero pa' falla, vete Ese escobro yo se lo recete, sete Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Te la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Te la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Te la tienes merecida Luz ni ya ya ya